Después de una intensa búsqueda, por fin se halló el cuerpo sin vida de Erick Vázquez Huertas, de 25 años de edad, luego que desapareciera el pasado domingo 20 de noviembre en la playa Chica de Ancón. La desaparición del joven se dio cuando salió de su casa para ir a encontrarse con unos amigos y prometió volver en horas de la noche. Sin embargo, no logró su cometido, según informaron los familiares. Después de haberse cumplido nueve días de desaparecido, ayer un pescador que se encontraba por la playa logró ubicar el cuerpo dando aviso a las autoridades para el rescate correspondiente. Toda la noche yo pesco. Cuando hemos pescado, hemos jalado el cordel, yo pensé que era peña y levanta un pedazo y todos los dedos están hinchadas. Entonces ese está metido ahí. Claro, claro, claro. Uno se fue, se fue a su campo, porque me dice, a la policía no le iba, porque la policía me decía que tú la mató, porque la policía, lo único que te dice es eso. Según indicaron algunos familiares de la víctima, no hubo disponibilidad por parte de la Capitanía del Puerto del Callao para la búsqueda del cuerpo de Eric. A pesar de la intensa búsqueda que hicieron los familiares de Eric Vázquez para hallar el cuerpo, piden que se logre investigar las circunstancias en que la víctima desapareció en la playa, cuando se encontraba junto a un grupo de amigos. Ahora los restos de Eric Vázquez vienen siendo velados en su vivienda de Ancón, donde amigos y familiares lo acompañarán por última vez.